Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal. Este es un vídeo para la Universidad Abierta y a Distancia de México para la carrera de Nutrición Aplicada, en especial para la materia de Educación y Didáctica para la Nutrición. Por medio de este vídeo vamos a mostrar una propuesta que realicé para esta materia, para la intervención educativa, nutricional y alimentaria en nuestro país, México. Mi nombre es Sonia Patricia Varela López, soy la titular de este canal y bueno en este canal compartimos contenido educativo, de nutrición, de salud y un poquito acerca de estilo de vida. La estrategia que yo estoy proponiendo en esta materia para poder compartir y difundir información es a manera de simulación, simulación de la ejecución de la estrategia en el ámbito comunitario. Hoy en día sabemos que las redes sociales es una manera bastante justa, precisa y concisa de compartir información, por lo cual yo decidí compartir la información y difundir la información por medio de la plataforma de Instagram. Para ello estoy haciendo el ejercicio de simulación mostrándoles cómo efectivamente funciona la estrategia y estoy poniendo de ejemplo a tres importantes figuras públicas y estoy utilizando como ejemplo al señor Carlos Ríos, quien es licenciado en nutrición y quien además tiene diversos diplomados en esta importante carrera. Tengo también aquí al chef Juan Yorca, quien también a su vez es autor de un libro en coparticipación con la licenciada de nutrición Melissa Gómez, Juan Yorca es chef, pero está muy enfocado en la nutrición saludable en niños. Y finalmente tengo a Melissa Gómez, quien es licenciada también en nutrición, enfocada específicamente en nutrición pediátrica. Utilizo estas tres cuentas de ejemplo para mostrar que efectivamente esta estrategia para la difusión de información y la educación didáctica en nuestro país México funciona. Es una manera de cómo difundir información fidedigna, información de calidad para que la gente vaya aprendiendo hábitos saludables tanto en estilo de vida como en nutrición. Vamos a explorar un poquito cómo lucen estas cuentas, cuántos seguidores tienen estas cuentas y por qué nos vamos a dar cuenta por qué funcionan. Continúo con el video. Bueno, vamos a empezar con el primero, que es Carlos Ríos, que es la cuenta más grande de Instagram que voy a utilizar como ejemplo. Y bueno, aquí tenemos a Carlos Ríos y como pueden ver, Carlos Ríos tiene 1.4 millones de seguidores, o sea, 1.400.000 seguidores. Él tiene 1.851 publicaciones y dice aquí que él te ayuda a mejorar tus hábitos y a transformar su libro. Él es nutriólogo, es nutricionista y además tiene diversos diplomados en nutrición. Si se van a la página de Carlos Ríos, ahí van a encontrar mucha información. Pero bueno, esto es lo que quería básicamente mostrarles de qué manera nosotros podemos compartir y difundir información en la plataforma de Instagram para que vean que no necesariamente se tiene que ser una persona que sea como un artista, un músico, un actor, sino también nosotros por medio de esta aplicación nosotros podemos difundir información. Miren, por ejemplo, aquí viene ultraprocesados y cáncer de mama. Qué importante esta información que él está compartiendo. Vean, aquí nos vamos a meter y si no me equivoco, esta publicación tiene varias diapositivas. A ver, es que en esta posición no puedo ver la flechita. Pero bueno, aquí vamos a darle clic y luego tiene aquí las referencias que él utilizó. Me encanta porque además de que da la información, él aparte pone sus fuentes y luego dice aquí, el cáncer de mama es el cáncer más común en las mujeres en todas las sociedades del mundo. Al igual que frente a otros tipos de cáncer, aspectos del estilo de vida como el seguimiento de patrones basados en el consumo de ultraprocesados, el consumo de alcohol, el exceso de grasa corporal y el sedentarismo contribuye no sólo al mayor riesgo de padecer esta enfermedad, sino que también a una menor supervivencia en caso de padecerla. Uno de los aspectos por los que se relacionan los estilos de vida insanos con el cáncer de mama es que a través de factores intermedios como el exceso de grasa corporal, aunque lógicamente también existen factores directos mediados por el aporte de ingredientes insanos. Y bueno, aquí el texto sigue. Está muy largo, yo creo que si lo leo todo me voy a llevar todo el video aquí explicando este creador de contenido que me parece buenísimo para la estrategia que estamos ejemplificando para esta materia de nutrición y didáctica para la alimentación. Miren acá, dice aditivos alimentarios, cuáles son los peores. Y luego viene aquí también tiene una serie de referencias que él nos está mandando para citar, ¿verdad? O sea, para ver de dónde él sacó todo su texto del cual se está basando. Acá hay más, miren, dice los cinco mejores, cinco alimentos mejores para tu bronceado. Siempre hay que buscar información que le llame la atención a la gente, que sea atractiva, tiene ideas de platillos, tiene información muy buena. Entonces, este es un gran ejemplo de cómo nosotros podemos enfocar nuestro contenido para nosotros poder brindar información a un público que nosotros al cual queramos llegar. Me parece uno de los mejores divulgadores de nutrición. Bueno, luego de aquí nos vamos a ir a Juan Yorca. Juan Yorca está aquí y vamos a ver que Juan Yorca, no me falles, no me falles internet. Juan Yorca es chef, dice aquí chef del Valencia Montessori School. Él está en España y bueno, aquí está este su perfil. Él tiene 357 mil seguidores. Aquí está su foto. Ahí está Juan Yorca. Y bueno, él maneja también algo bastante similar, brindando información, pero también tiene muchas recetas. Y bueno, como el perfil de Juan Yorca es más un perfil pues de un chef, obviamente, el contenido que él tiene es más como de recetas. Tiene muchas recetas. Van a encontrar muchísimas recetas aquí. Recetas obviamente saludables y recetas enfocadas a la nutrición en niños. Entonces sí, aquí podemos ver todo este contenido que él tiene, que está muy padre. Puras recetas saludables. Obviamente trata de hacer un engagement con las personas, pero bueno, es una estrategia de divulgación de información que nos puede servir para nuestro proyecto. La idea de hacer algo así es que sea algo llamativo, que la gente logre tener un engagement y que toda la información que se difunda sea información de calidad que sirva, como ya lo vimos también en la cuenta de Carlos Ríos. Y bueno, esta es la tercer cuenta que estoy poniendo como ejemplo para esta simulación, para esta materia de nutrición y didáctica para la nutrición. Y es la cuenta de Melisa Gómez, que también es nutricionista. Ella aparece en Instagram como NutriKids. Y tiene aquí un total de 102 mil seguidores. Y bueno, aquí dice nutrición clínica pediátrica. Y bueno, aquí vemos algunas de sus publicaciones que ella hace. La mayoría son consejos. Dice cómo mejorar la oferta de proteínas en dieta infantil, consumo de proteínas. Ella es coautora de un libro con Juan Yorca. Dice licencia de maternidad. Bueno, estos son otros temas, ¿verdad? Pero miren aquí niños y desayunos. Acá ser vegetariano. Acá otros tips de nutrición. Recetas saludables. Ideitas de cómo hacer las mamás para los niños que no quieren comer. Consejos para comer para un verano saludable, perdón. Y bueno, básicamente este es un ejemplo de cuentas de divulgación para este proyecto que yo estoy proponiendo para la materia de educación y didáctica para la nutrición. Mi idea es que trabajemos con un Instagram y estar trabajando también con publicidad. Se hace una publicidad pagada y se segmenta. Al momento de segmentar nosotros elegimos a qué público queremos llegar por ciudad, bueno, más bien por país, por estado, por ciudad y por edades. Entonces, básicamente esos son los tres ejemplos que yo quería poner. Yo personalmente estoy trabajando actualmente también en mi perfil para en un futuro cuando me gradúe, pues tener por ahí una base de seguidores. Miren, ahí está mi cuenta. Estoy así como Sonia Varela, 3,487 seguidores. Y básicamente esto es lo que estamos compartiendo en la plataforma de Instagram. Más o menos algo como esto. Fibra, cantidad de sodio, plato saludable, etiquetado nutricional. Y bueno, espero que esta información sirva para dar un poquito más detalles sobre este proyecto en donde estamos nosotros sugiriendo esta propuesta para nosotros poder compartir información ante un grupo determinado. Y pues para poder evaluar los resultados, pues lo vamos a ver aquí por medio de las historias. Aquí en las historias de Instagram se suben estadísticas y aquí la gente vota. Una manera de cómo medir las estadísticas acerca de la información que nosotros difundimos y acerca del impacto que tiene esta estrategia, por ejemplo, esta plataforma de Instagram es por medio de las Instagram Stories, que son tipo pequeños videos de 20 segundos que se ponen en nuestra biografía. Y de esa manera la gente puede irse a la biografía, puede cliquear seleccionando la opción que mejor se adecue. Y de esa manera podemos nosotros medir porcentajes acerca de si lo que estamos compartiendo está gustándole a la gente, si está generando algún cambio, si está impactando en sus vidas. Es una manera de cómo medir y rankear el trabajo que se está haciendo. Y eso ha sido todo por el video del día de hoy. Este ha sido un video para la materia de educación y didáctica para la nutrición. Espero que el video les haya gustado muchísimo a las personas que son ajenas a esta actividad y que ven los videos de este canal por las recomendaciones que hago de nutrición, de entrenamiento o de estilo de vida. Espero que estas tres cuentas que estoy recomendando aquí en esta actividad les sean de ayuda y de utilidad. Honestamente, tengo años siguiendo estas cuentas y el contenido de valor que comparten siempre, siempre ha sido de gran ayuda para mí, ya que comparten estudios científicos, ya que comparten recetas de alimentación saludable y fomentan el llevar un estilo de vida sano. Entonces, son cuentas que además de ser cuentas que ayudan a la población, también ayudan a profesionales o personas que desean especializarse en ramas de la salud y del bienestar, como en este caso su servidora. De antemano, muchísimas gracias. Este ha sido un video para la Universidad Abierta y a Distancia de México. Les reitero, mi nombre es Sonia Varela y si no están suscritos en el canal, los invito a que se suscriban. Es completamente gratuito. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!